Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Alcántara Medellín y soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Generación 2020. A continuación les presentaré una breve reseña del trabajo que estoy realizando actualmente. El nombre de mi proyecto es la relación entre el proceso de escritura escolar y el aprendizaje significativo en alumnos de nivel medio superior. La tutora de mi tesis es la doctora María Celia Quintana Teres, catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la UPAER, quien conoce y trabaja el tema de redacción académica. Y debido a que el tema incluye la relación entre el proceso de redacción y el aprendizaje, en este momento se están estableciendo los vínculos con el productor especialista en el tema para poder formar un equipo sólido de investigación. Actualmente se está consolidando el estado del arte de la investigación sobre la temática y al término de este segundo semestre habrá de asentarse en la delimitación del objeto de estudio, así como la propuesta metodológica que se desarrollará en los siguientes semestres. La investigación acerca de los procesos sobre la puesta en práctica de la escritura académica en contextos de educación media y superior, tanto en lo que se refiere a su concepción como a su regulación, es el tema que ocupa la investigación actual. Partiendo de la premisa de que la capacidad de escribir va ligada a operaciones elementales como reunir y organizar las propias ideas, asociarlas en un párrafo concreto, escribir un esquema, desarrollar los razonamientos y revisar el propio escrito. Así, se comprende que la significación que se le asigna a la redacción de un texto académico está sujeta de una revisión epistémica minuciosa por parte del estudiante, ya que si bien es importante que el docente sea quien oriente las prácticas educativas, es el propio aprendiz el que debe realizar el proceso de construcción del conocimiento para organizar la escritura, tomando en cuenta que la complejidad en la elaboración de un texto requiere de un ejercicio creativo de gestión del conocimiento. En la última década, la redacción académica se ha investigado desde diversos enfoques y perspectivas de análisis que integran las destrezas que los estudiantes poseen para la redacción, la articulación de estructuras textuales, la alfabetización académica, las representaciones sobre las tareas escriturales y que los investigadores han considerado como problemáticas a la hora de realizar escritos académicos. Por más de una década, se ha identificado que al intentar expresar los conocimientos por medio de escritos académicos, los alumnos presentan una serie de dificultades en la redacción de diversos textos que muestran el aprendizaje adquirido, y este fenómeno se ha reconocido principalmente en el transcurso de las sesiones en el aula y a través de diversos procesos de evaluación del conocimiento. Además, se ha percibido en el ámbito educativo que las actividades que involucran la redacción van siendo cada vez más relegadas, y el sistema educativo y los docentes en general le han asignado un valor superior a las prácticas de tipo tecnológico y a los exámenes de opción múltiple para evaluar el aprendizaje. Otro de los enfoques que se presentan en la investigación es que la escritura plantea para el estudiante un desafío importante, tanto en términos de comprensión, de producción, como en la concepción y el uso de la escritura como herramienta de aprendizaje y regulación de los procesos involucrados en la redacción académica. Esta investigación se sustenta en dos modelos explicativos de los procesos de composición escrita. El primero sobre decir el conocimiento y el segundo sobre transformar el conocimiento, en el que se fundamentan las diferencias esenciales entre escritores novatos y expertos. En este, los autores Escardamal y Beraiter exponen la idea general que caracteriza a estos modelos. Establecer la principal diferencia entre los procesos de composición de expertos y novatos, haciendo énfasis en la manera en que el conocimiento es introducido en el proceso de composición y en la transformación que experimenta dicho conocimiento. Cabe mencionar que la información que hasta el momento ha sido el sustento del estado del arte tiene como segunda función la de constituir el primer artículo académico, que se vincula con el tema de mi investigación y que actualmente se encuentra en desarrollo. La postura epistémica desde donde se pretende investigar se dividirá en dos áreas del conocimiento. Por una parte, se abordará el proceso de escritura a través del constructivismo, para conocer cómo construye el individuo un texto sobre la base de su experiencia. Y por otra, se estudiará la relación entre escritura y aprendizaje por medio del subjetivismo para adentrarnos en la realidad de los sujetos explorando sus condiciones particulares y sus condiciones de aprendizaje. Esta investigación que se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo tiene dos intenciones. La primera es realizar un análisis sobre el proceso de escritura que desarrollan los estudiantes al intentar realizar una tarea, es decir, en cuanto al manejo de la información, el orden de las ideas, la estructuración que llevan a cabo en la construcción de un texto, y la segunda, identificar y valorar la relación que dicho proceso escritural tiene con el conocimiento significativo. Finalmente, en cuanto a la metodología de investigación, se utilizarán algunos instrumentos cualitativos, como la entrevista semiestructurada, el autorreporte de experiencia, así como algunos escritos escolares realizados con estudiantes focalizados, que desarrollen tareas específicas para el análisis de los textos. Y la población se elegirá con base en los estudiantes de bachillerato, ya sea público o particular, según se tenga el acceso, dadas las condiciones actuales por las que atraviesan todos los sectores sociales. El trabajo que se ha desarrollado hasta el momento son los cimientos donde se está gestando lo que aspiro a que se convierta en un proyecto innovador de investigación y que sirva como referente para siguientes estudios científicos. Muchas gracias por su atención. Gracias.